Hola amigos, bienvenidos a Pandido y a este hermoso capítulo de Playmobil en la escuela, presentándoles hoy día, Día sin escuela por la nieve. Oh no, ya hay que despertar, cinco minutitos más. Bueno, tendré que levantarme. Oh, pero como nieva. Oh, que maravilla, me encanta. A lo mejor no hay clases, es demasiada la nieve que hay. Mami, mami, ¿viste la cantidad de nieve que hay? Oh, sí, hijo, qué preocupante. Mami, vamos a poner la radio, seguramente no va a haber clases. ¿Tú crees? Mami, voy a poner la radio, mira, escucha. Se les informa a las universidades que se han suspendido las clases. Además, los establecimientos de educación superior también. Oh no, y yo, y yo, y yo. Mmm, ah sí, y por último, los niños de la primaria tampoco tendrán clases. ¡Eh! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Mami, ¿escuchaste? Muy bien, niños, a disfrutar su día de nieve, pero con mucho cuidado, por favor. La nieve es muy peligrosa. ¡Eh! ¡Mami, no tengo clases! ¡Yahú! Me quedaré aquí en la casa y jugaré con mucha nieve. Bueno, hijo querido, te entiendo la felicidad que sientes, pero por favor prometeme que te vas a cuidar. ¡Oh sí, mami, por supuesto! ¡Yahú! 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 Abrígale, hijo. ¡Oh, qué maravilla! ¡Jingón Bell! ¡Jingón Bell! ¡Oh, qué rico! ¡Me encanta la nieve! ¡Wow! ¿Qué haré primero? ¡Ajá! ¡Sí! Unas cuantas bolas de nieve. Tengo que estar preparado por si viene alguien a atacarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué grandes estas pelotas de nieve! ¡Ajá! ¡Mejor hago un gran hombre de nieve! ¡Sí! Aquí está el cuerpo, la cabeza y el resto del cuerpo. ¡Ja, ja! ¡Oh, qué bien! Bueno, me falta ponerle algunas cosas. Por ejemplo, esta zanahoria me va a servir de nariz. A ver... ¡Wow! ¡Qué bonito es! ¿Cómo te llamaré, amigo? ¿Eh? ¿Quién me está atacando? Debería haber hecho las bolas más chicas y atacarlos a todos. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Disculpa! ¡Je, je! Fue solamente por diversión. ¡Eh! Ten más cuidado. ¿Te parece si hacemos una guerra de nieve? ¡Oh, sí! ¡Me encantaría! Ok. Entonces, primero, hacer muchas bolas. ¡Ja, ja! En eso soy experto. Ya ves el gran hombre de nieve que he hecho. ¡Allá va! ¡Haremos una drenchera! ¡Yahoo! ¡Eh! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ya se me están acabando mis bolas de nieve! ¡Mmm! ¡Oh, y a mí también! ¡Pero allá tengo más! ¡Las hago muy rápidamente! ¡Yuhu! ¡Ah! ¡Cúbrete la cara! ¡Uah! ¡Ja, ja! ¡Te di! ¡Gané! ¡Gané la guerra! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ahora estamos iguales, ¿no? ¡Mmm! Bueno, no seas vengativo, pero sí. ¿A qué más podemos jugar hoy día? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Sería tan bueno si nos tiramos desde la montaña! ¡Eh! ¿Pero no será un poco peligroso? ¡Ehm! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¿Y con qué nos tiramos? Yo me voy a tirar con mi flotador de la piscina. Y yo con mi skate. Espero me resulte. A la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. ¡Yahú! ¡Oh, qué entretenido! ¡Me encanta! ¡Qué suerte que hay tanta nieve! ¡Oh, no! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! Me pagué un poco la cabeza, pero ya estoy bien. Tal vez no debemos repetirlo. Pudo haber sido peor. ¿Pero a qué jugamos ahora? Sí. Lo mejor fue venirnos a casa y tomar este rico chocolate caliente. Mi mamá siempre lo prepara tan bien. Aquí tienen, chicos. Un poco más. Así entrarán en calor. Gracias, mami. De nada, hijo. Y cuéntame, ¿qué es lo que hicieron? Ah, bueno. Supongo que no se tiraron por la montaña. Oh, sí, sí, señora. Eso es muy peligroso. Pero no nos pasó nada. Bueno, en realidad ella se pegó en la cabeza. Oh, pero ya estoy bien porque tenía mi casco. Bueno, ya suerte que no nos pasó nada. ¿Y qué podemos hacer ahora? Ya sé. Vamos a atacar a la escuela. Podemos hacer muchas balas de nieve y la atacamos. Ja, ja, ja. Mmm, qué buena idea, sí. Ja, ja. Listo. ¿Estás preparado? Sí, claro, como siempre. Bueno, entonces empecemos el ataque. ¡Yahú, allá va! Ja, ja, ja. Oh, siempre quise hacer esto. Toma, toma. Eh, niños, ¿y ustedes? Enrique, Enriqueta, ¿qué están haciendo aquí? Se supone que la escuela está cerrada porque está muy peligrosa la nieve. Ajá, pero si son capaces de venir acá a estropear mi colegio, entonces van a tener que arreglarlo todo. Se quedarán trabajando incluso los sábados aquí. Tendrán que venir muy temprano mañana a reparar todo lo que han hecho. ¡Oh, no! ¡Lo sentimos! Niños, sigan disfrutando de más y más aventuras en Pandido TV. Simplemente hagan clic en los cuadros a la derecha de la pantalla. No olviden abonarse a nuestro canal y disfruten diariamente de videos con Playmobil Policía, Bombero Sam, Playmobil Bomberos, etc. Solo hagan clic en el círculo con el símbolo de Pandido y abónense a nuestro canal. Nos vemos aquí, en Pandido TV, tu canal de YouTube.